Durante esta semana una mujer en estado de embarazo murió según reportaron las autoridades de salud quienes manifestaron es el primer caso de muerte materna registrado en el departamento de Usulután Tenía algunos factores de riesgo ella, que ella era una obesidad, contaba también con tres cesáreas anteriores también padecía de una enfermedad de epilepsia, que esa prácticamente fue la causa que la llevó a la muerte El embarazo fue catalogado riesgoso por la situación de la mujer que residía en Colonia Jardines del Río del municipio de Santa María quien recibió la mejor atención posible de parte del Ministerio de Salud Realmente no usaba ningún método de planificación porque estaba esterilizada Pero la sorpresa fue que como en mayo el médico que la examinó determinó que sospechaba que podía estar embarazada le indicó exámenes, se le dieron seguimiento a esos exámenes, al mes llegó a los exámenes con una prueba de embarazo positivo Entonces inmediatamente se refirió para control especializado en el hospital de Usulután Ella ha estado siendo atendida con ginecología y con los especialistas correspondientes Según la directora del Cibasi, la ahora fallecida convulsionó a consecuencia de su enfermedad a la noche del domingo Tras aproximadamente siete horas en ese estado, fue trasladada al hospital, pero fue demasiado tarde Cuando el hijo de 10 años la encontró, la trajo al hospital, ya prácticamente ya venía muerta Se hizo todo lo que se pudo hacer, se envió hasta San Miguel, ya la tuvieron en la U sin cuidados intensivos Se hizo, se luchó por mantenerla viva, pero lamentablemente falleció el 4 de diciembre La investigación realizada por las autoridades de salud detalla que la mujer padecía de epilepsia desde los 17 años Y 15 días antes de su muerte había dejado de consumir el medicamento que le habían recetado para la misma Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade